La Asamblea Departamental Se trata de Luz Adriana Pimentel Vivas, gerente del Centro Comercial Tuluá, quien recibió con gran sorpresa el reconocimiento. Tuve la oportunidad de ser una de esas mujeres condecoradas en reconocimiento por la gestión gremial, por el liderazgo empresarial, pero muy especialmente por la gestión cultural que ejerzo a través de, o que lidero, a través de la Fundación Fundartes, Fundación Cultural de Artistas Zuluños. El reconocimiento se hizo principalmente por la Fundación Fundarte, que lleva 16 años impulsando un proceso de transformación y promoción de música andina colombiana, además de otros proyectos sociales y culturales. Eso es un proceso que nació, que inició en Tuluá y que ha impactado a todas las regiones del país, con unos procesos de formación musical que cada año vienen y se presentan en nuestro municipio, que es el epicentro cultural en noviembre de la música andina colombiana. Desde una gestión cultural, la Fundación ha liderado la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Centro del Valle. Ha formado a más de 200 niños en música sinfónica y en instrumentos sinfónicos, que es algo que marcó la historia de nuestra ciudad, que escribió una nueva historia cultural para nuestra ciudad, porque es la primera vez que Tuluá y la región centro de Vallecaucana tienen una orquesta sinfónica infantil y juvenil, y ha sido un proceso con una cantidad de testimonios de desarrollo cognitivo, emocional, social, de formación musical, que ha impactado pero grandemente a estos niños. En el ámbito empresarial, el reconocimiento especial fue enfocado en el aporte a las dinámicas comerciales de la ciudad de Tuluá y el ejercicio de la responsabilidad social. Aportándole a la ciudad y a la región, pues siempre con programas que tienen mucho respeto a la comunidad y al medio ambiente, y que han sido programas que han ayudado a fortalecer el comercio organizado, el comercio formal, que juntos contribuyen a una mejor calidad de vida, y con un programa tan especial como la Escuela de la Excelencia, que ha formado en buenas prácticas comerciales de liderazgo y el fortalecimiento del ser y del hacer de los empresarios centro de Vallecaucanas. La Asamblea Departamental busca con estos reconocimientos incentivar la participación femenina a todos los procesos sociales, culturales, deportivos, empresariales, entre otros, en el departamento del Valle del Cauca.